Bueno, ahora vamos a ir analizando, está también entre otros María Castiglioni para hablar sobre la cuestión económica, pero me voy a Israel porque Alfredo Leuco es nuestro enviado especial de La Nación Más. Alfredo, te vemos y te escuchamos. ¿Se tranquilizó la situación allí en Esterot? Sí, sí, se tranquilizó, digamos a media, porque obviamente suenan todavía las explosiones, pero en este caso creo que tiene que ver con la respuesta de Israel, o sea que están lanzando misiles o cohetería o disparos de tanques hacia el otro lado. Lo que quiero mostrarte en este momento, estamos en una esquina muy, muy concurrida de Esterot, de las ciudades de Esterot, que se ha convertido, como te planteaba antes, una ciudad fantasma. Estamos en la esquina de Menagen Bein y Teodoro Herzl. A nuestra espalda hay uno de los shopping más importantes de la ciudad, pero 36.000 evacuados de los 120.000 israelíes se han ido de este lugar y estamos mostrando, bueno, no se me ocurre otro ejemplo que es una ciudad absolutamente vacía, realmente uno habla en voz alta y retumba lo que uno cuenta en las calles por la falta de movimiento. Esto en primera instancia, pero después hay algo muy horroroso que sería bueno avisarle a la gente, sobre todo a los chicos que están frente al televisor, una imagen que vale la pena, yo creo que corresponde mostrar porque no hay nada truculento, pero sí, la imagen es realmente terrible, ustedes ya lo conocen, es el vocero del ejército de los reservistas, es Ronnie Kaplan, uruguayo, ha salido en varias situaciones, entrevistado aquí en La Nación Más, por supuesto, y hoy envió un video que es realmente tremendo, tremendo, cuando muestra los muertos que están en los containers de aquellos israelíes asesinados por el grupo terrorista Hamas, lo podemos ver. Ahí estamos viéndolo, Alfredo. Ahora vamos a entrar a otra de las... a otra de las... miren, mi amor, un niño chico, un bebé, o un niño chico, ¿cuántos es un metro? Bueno, nos fue asesinado bastante frío, toda esta gente es, no puedo comentar eso de dónde, pero es de uno de los kibbutzim, un kibbutz que llegó al norte del país, un kibbutz que llegó al norte del país... ¡Ah! ¡Ah! Allí estaba, Alfredo, este tremendo testimonio que vos tomabas. Bueno, obviamente, Ronnie Kaplan es un experimentado soldado, y sin embargo, esos gritos denotaban, bueno, un olor realmente terrible, el olor de la muerte y el desgarro en el alma que él estaba sufriendo en esta situación. Yo te decía que Deroth se hizo más conocida, no solamente por el nivel de bombardeo que recibió, sino porque fue atacada brutalmente en su central de policía. Recordarán mucha gente que terroristas tomaron la estación de policía de Deroth, asesinaron a 60 policías de la región, que fueron los primeros en acudir ante el ataque terrorista, y luego se atrincheraron dentro de la propia comisaría 10 terroristas. Bueno, el ejército, las fuerzas de defensa israelíes, para evitar, porque habían minado toda la zona, y para evitar mayores consecuencias, trajo esas gigantescas grúas que tienen, y derribaron la estación de policía con 10 terroristas adentro. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a Amir Cohen, que es el jefe de la policía regional del sur, el que tiene bajo su control a todas las policías de la región, y él fue el que encabezó esa contraofensiva que finalmente recuperó la comisaría de Deroth. Lo decía así. Es el comandante de toda la zona sur de la policía de Israel. Ese mismo día hubo entre 30 y 40 centros que fueron atacados en diferentes lugares, por aire y por tierra, que atacaron a los terroristas en diferentes lugares. ¿Cómo definiría a Hamas? Una organización terrorista, peor que ISIS y peor que los nazis, que en las primeras horas del ataque que lograron pasar la frontera, mataron, quemaron, violaron, se merece el repudio universal. La última pregunta, ¿cuántos policías israelíes fallecieron y fueron asesinados? Cayeron demasiado policías, 58 exactamente. Cada uno salió de sus casas y vinieron a combatir, lo hicieron un combate heroico, y una vez que se recuperaron, junto con el ejército, lograron que todas las terroristas que estaban en el territorio israelí, fuesen combatidos y desaparecidos. Toda rabá, ¿eh? Gracias. Gracias. Allí estaba el testimonio, Alfredo. Exactamente. Y vos sabés que también hemos tenido la posibilidad, uno de los policías que en forma más valiente defendió esa comisaría, está herido, tiene dos balazos, uno en el torso y uno en la pierna, y tuvimos la posibilidad de hacerle una breve entrevista en el hospital Zoroca, uno de los hospitales más grandes de también la zona sur de Israel. ¿Qué opina él del grupo Hamas? ¿Qué opina él del grupo Hamas? Bestias, solamente bestias. ¿Cuánta gente me decías que asesinaron en el cuartel? ¿Cuánta gente nos llamaba en la tajana? Racketli en la tajana y Ivar Shotrim. Solamente de él, en el... Racketli. Solamente de él, siete. Siete asesinados. De todas las tajanas de Zerot, cerca de 60. De toda la comisaría de Zerot, 60. 60. ¿Y es la comisaría de Zerot la que tuvieron que dinamitar con los terroristas adentro? No sé si la dinamitaron, la tiraron abajo con un shufel, con un D9. Sí, es la comisaría esa. ¿Qué pasó con esa comisaría? ¿Qué pasó con esa comisaría? ¿Qué pasó con la tajana en la tajana? ¿Qué ocurrió esta? Dos helicópteros atacaron la comisaría, después un tanque disparó y después bañaron las aplanadoras y la tiraron totalmente abajo. Allí estaba el testimonio también, Alfredo. Bueno, sí. Luis, no sé cómo estás de tiempo. Hay imágenes también de lo que fue aquel combate, ¿no? Lo que fue aquel combate que duró prácticamente 24 horas, en donde murieron tantos policías y donde los terroristas finalmente quedaron debajo del edificio. Tal vez, si querés, hacer alguna pregunta, lo dejo a tu, digamos, decisión. Hay imágenes de eso que las podemos ver en la despedida. O algo que vos quieras conocer, Luis. No sé cómo están de los tiempos. Lo estamos viendo, Alfredo. Porque, bueno, obviamente que el proceso electoral argentino, me imagino que le está... Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, eso fue uno de los combates más feroces que se produjeron y que ha generado, como te dije al principio, que esta ciudad esté absolutamente vacía de gente, que nos llama muchísimo la atención y que están todos alojados en casas de huéspedes o en hoteles de los que se hace cargo el gobierno del Estado de Israel. Última consulta, Alfredo, antes de despedirte en este momento y volveremos cuando vos lo indiques. La impresión es que hay una tensa calma en Israel al aguardo de la invasión o no terrestre. ¿De esto se trata? Sí, exactamente, exactamente. Hay muchísima gente que está preguntando todo el tiempo en el supermercado, caminando por la calle. ¿Y cuándo? ¿Cuándo arranca esa contraofensiva? ¿Cuándo entra la infantería a Gaza? Y yo, consultando a fuentes diplomáticas y políticas, habían dado tres motivaciones por las cuales se está demorando un poco más todavía y sospecho que algunas horas más, un par de días más, tal vez se demore. Primero, porque están negociando a través de la Cruz Roja y algún presidente de Francia, concretamente Macron, están tratando de conseguir la mayor cantidad de rehenes vivos, de recuperar la mayor cantidad de secuestrados vivos. Segundo tema, que están barriendo los lugares en donde jamás tiene mayor poder bélico, mayor poder militar, para que las fuerzas terrestres puedan entrar sin tener un gran costo en vidas. Y tercero, te comentaba, están esperando un refuerzo de armas sofisticadas por parte de los Estados Unidos, que son ese tipo de explosivos, esa bomba que la lanzan sobre el terreno y que explota, hace explotar también abajo los túneles en donde se refugia la gente de jamás, y algún tipo de armamento y de proyectiles más, esperando una posible reacción, tanto de Hezbollah en el norte, en la frontera con el Líbano, como algún tipo de bombardeo desde Siria. Gracias Alfredo, ya volvemos, estupendo tu informe, como siempre. Son las 11.34 de la mañana, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires.